El miedo se afila sus uñas en vos Y ataca al más débil, se vuelve feroz No quiere tus sueños, ni puede sentir Te corta las alas, no sabe seguir Ausencias que duelen, agujeros sin fin Corazón de alma, no quieres vivir Levantate y anda, saca tu valor Llores de que sangre roja un corazón Levantate y vuela, tu guía es el sol Si nada te queda, elige el amor El llanto del alma te hará despertar Tú tienes la llave, sabrás escapar Tú eres la dueña, puedes elegir La vida sin miedo o miedo a vivir Ausencias que duelen, agujeros sin fin Corazón de alma, no quieres vivir Levantate y anda, suelta tu dolor Llores de que sangre roja un corazón Levantate y vuela, tu guía es el sol Si nada te queda, elige el amor Todo, todo, todo está, todo, todo está en ti Búscalo, míralo, todo está en ti Búscalo, míralo, todo está en ti Búscalo, míralo, todo está en ti Llorando en mi sangre, rojo corazón Levántate y vuela, tu vida es el sol Si nada te queda, elige el amor Levántate y anda Levántate y anda Levántate y vuela Si nada te queda, elige el amor Oh 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 Gracias por ver el video.